Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan agudaz. Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo que podré yo hacer, vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan agudaz. La plancharon en francés, del derecho y del revés. Le pusieron peluquita y botines en los pies. Tantos años tardó en cruzar el mar, que allí se volvió a arrugar. Y por eso regresó, vieja como se marchó, a buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan agudaz. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. No sé cuándo vendrá, vendrá para la pascua, chiribin, 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 chirin, chirin, chirin. Vendrá para la pascua o para Trinidad. O para Trinidad, la Trinidad se pasa, chiribin, chiribin, chirin, chirin, chirin. La Trinidad se pasa, Mambrú no vuelve más. Mambrú se ha muerto en guerra, chiribin, chirin, 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 chirin. Mambrú se ha muerto en guerra, los llevan a enterrar. Los llevan a enterrar con cuatro oficiales, chiribin, chirin, chirin, chirin. Con cuatro oficiales y un cura sacristán. Y un cura sacristán arriba de su tumba, chiribin, chirin, 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 chirin. Arriba de su tumba un pajarillo va. Un pajarillo va cantando el pío pío, chiribin, chirin, chirin, chirin. Cantando el pío pío, el pío pío va. A ja, 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 el pío pío va. A ja, 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 ja.